La Cabeza del Caballo La Cabeza del Caballo Gracias Sentado y cejado Sentado y cejado Muy bien Y a todos rigor Bien Muy bien Muchas gracias Les doy los aplausos para Huerta La Sierra de Guardos y Campeones Presente En el gran concurso De Caballo de Paso Maruato Un ejemplar Se cae en el aprecio De respetar el público 10, 10 Prescripción A Edwin y Nostrosa Con su ejemplar mágico Un acordeón de pedir a todo el pueblo A nombre de nuestro alcalde Edwin Y de Guamán Bien La tarde está apenas La tarde está chelera también Desde el distrito de Canchaillo Fuertes los aplausos Señoras y señores Para Andy Arias Con su otro Nápoles Parece un poquito romano ¿No? Parece un poquito romano Ahora sí ingresa Para hacer la prueba Del caracol Luego el número 8 Y después está todo rigordo Y sentado y cejado Vamos a ir El quinto participante Esta tarde Vamos ubicándonos Este es el concurso De caballos peruano De paso Del Valle de Mandaro El departamento de Junín Danda de Márgenes Izquierda y derecha Esta asociación Lo preside El alcalde de Yanamucla ¿No? De Maravirca El alcalde de Maravirca Norman Canchaya Y por supuesto Como juez principal El día de hoy El doctor Mil Córdoba Más de los aplausos Para los jueces Que también están con nosotros Trabajando Y ahora sí Más de la izquierda El caracol Vamos Andy Para dar a conocer Al público Canchayo Es una zona Letamente ganadera En el corazón En el corazón De la quebrada Del Vandaro Está Canchayo Está Canchayo Con Andy Arias Y ahí se todo Muy bien Y se hace bien Muy ejemplar Nápoles Hay una preparación Tan bonita Ay, ay, ay Ay Esto va a salir No te preocupes No te preocupes El saludo Pasunito padre Don Pablo Arias Atanasio Nuestro amigo Pollo Presente De hoy Del 20 de enero Y en Nápoles Un poquito más Sí, sí, sí Aquí estamos Desarrollando El gran concurso De caballo de paso La daron Estamos en el 8 Ya cerró el 8 Fuerte los aplausos Ahí está Muy bien Tu despedida Y a todo rigor Sentada y cejada Para despedirse De su participación En esta categoría 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 Bosán Otro Y llegó A Jóvenes Muchas gracias Andy Andy Arias A todo rigor Y en Andy Desde el corazón De la quebrada Del mandoro Cancha 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 Y yo Cangellos Bien Andy Este es un futuro Formidable Andy Hay que continuar Hay que continuar Hay que continuar Muchísimas gracias Andy A continuación Vamos a llamar a Josécito Jesús, Josécito Jesús con su yegua, Ani, así de todo, suerte. Atención señor, clavo calificador. En la presentación para el juez, para recibir las indicaciones, José Jesús. Marcos, distrito de Marcos, donde se baila el carnaval marqueño, ¿no? Marcos, este presente, que ingresa al círculo de guía y vamos a ver, para hacer el caracol, mano izquierda. Ah, ya empezó, o sea, ya no es, es un torno entonces ahora ya, ¿no? Antes era un caracol, pero ahora es torno. Bueno, quiere empezar con la mano derecha, ¿no? En torno. Ya, tres veces, ambos lados. Todo lo que aprendemos, también, en estas secuencias, de lo que es los concursos de caballos, pero no es paso aquí en el Valle de Mandaro y el Departamento de Junín. Lleva, Ani, Ani, con José Jesús. Y ahora sí, vamos con el caracol. Izquierda, 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 vamos a ver si cierra. Quiere cerrar. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí tiene que cerrar, tiene que cerrar el caracol. Dos, tres segundos. Dando la vuelta dos, tres segundos. Pa' la derecha ahora. con la derecha bien muy bien otra vez quiere entrar a la derecha vamos a ir para el caracol no lo cierra todavía muchas gracias los jueces poniendo las calificaciones correspondientes sentada y cejada para terminar su participación muchas gracias muchas gracias a josé jesús desde marco jauja desde el baile de abamarca donde esta la gente del baile de abamarca hay que o sonar al chalán a josé jesús marco ramiro casa llega desde la quebrada del mandoro él viene desde desde Imple ahí está Imple suerte suerte Ramiro reviviendo Imple Farco Jauja y más gracias recepcionado el consejo del jurado calificador suerte Ramiro suerte el día de hoy Ramiro casas con su viegua absoluta vamos a ver empieza con el torno es tres veces izquierda tres veces derecha y la cabeza del caballo debe estar dentro del círculo esta es la calificación que se hace muy bien tres veces tres veces es el torno y luego viene lo que será el caracol la última del torno vale pero la cabeza la llevo de ejemplar tiene que estar dentro del círculo y eso es la calificación que dan los jueces mano izquierda ahí 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 muy bien fuerte los aplausos tres segundos poco la mano aerecha al caracol muy bien muy bien estamos a la mano derecha va a cerrar el caracol vamos a ver vamos a ver dos tres cuatro ahí muy bien muy bien señoras sí señores y ahora sí sentado y cejada ah no el ocho el número ocho va a ingresar al primer elabón el ocho ingresa a todavía no ahí ahí crece el primer elabón va a dar la vuelta izquierda va a cerrar el número ocho todavía no lo cierra pero aquí lo cerró fuerte los aplausos muy bien cerró el número ocho que ha hecho el ocho tentada y cejada y muchas gracias muy bien gracias ramiro casas ahí está bien ahí está Ramiro Casas con su yegua absoluta directamente desde 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 la tierra de Timurcio Mayapoba desde Parco desde la quebrada del mantaro Ramiro Casas y con una cejada sentadita bien Ramiro ahí está tu premio muchas gracias ya viene ya viene la marinera nuevamente y pasita a la plaza monumental 20 de 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 como dice el escritor el chavito para saludar a los jueces muy bien José con su otro capataz amenaza que este putrito sigue la base lisa porque tiene un señorío para estudiar ¿no? en torno caballo cabeza y caballo dentro del círculo tres veces derecha tres veces izquierda círculo caballito si quieres sabes que se toque acá ahí está bien 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 Muy bien, y ahora vamos al caracol, mano izquierda. Vamos ingresando al caracol, para cerrar al caracol, pueden observar ustedes, el caballo se resiste, se resiste, no, no, todavía no, todavía no. El caballo es el capataz, güey, no quiere hacer las cosas. Yo creo que se va al número 8, entonces, vamos a ver, el número 8. Vamos a ver, el primer elabón, y vamos a cerrar, ahí. Muy bien, un poco de espacio, pero enlace, y la hizo el número 8. Corta los aplausos. Ahora sí, sentada y cejada, y a los dos y dos. Gracias por su participación. ¡Muchas gracias a José Patencio! Ahí está, Josecito, suerte, Josecito. Muchas gracias. Con tu ejemplar, Capataz. Ahí está, Capataz. Haciendo de ayudar al respetable público en esta bonita tarde espectacular que se vive en la plaza fundamental de Ingeniero de Laulocosa. ¡Tapazos, el aplauso! Izquierda, tres derechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Tres vueltas izquierdas Tres vueltas derechas para el corno Luego ingresa a lo que será La prueba de el caracol Pueden observar ustedes Que el ejemplar tiene que hacer tres pesos ¿No? Izquierda tres pesos en la derecha Ahí es la calificación Entrando más de izquierda al caracol Uno, dos, tres ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cervato! Bueno, Marco A derecha ahora Caracol Una, dos, tres ¡Bien! 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 Fuertes los aplausos, señoras y señores Y ahora sí Sentada y cejada Ah, no, el número ocho Perdón, el número ocho Seja tiene que ser cerrado Seja tiene que ser cerrado Ingresa para el número ocho Rarín, piche el caballo Va a cerrar el número uno Y ahí la cerró Corte a los aplausos La cerró el número ocho ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias Sentada y cejada para su despedida ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una cejada, una cejada ¡No te emociones! Elon te Shoot Un ratito lo hay ¿Ya viene después? Alegre, ¿no? La llevo, ¿no? Llevo a Curia Negra Gracias Otro Curia Negra Otro Bien, ponemos aplausos Y así se les pide en el público Dando alegría Muchas gracias Ahora Muchísimas gracias, Marco Marco Rojas Desde el Corazón del Valle y Amamanca El Chalán Jody Rau Con su voto Curia Negra Capricho Recibe el saludo Y la indicación de la jueza Del distrito de Aco Ahora sí, de la provincia de Concepción Donde hacen la soya, la tarra, no de barra Vamos con el torno Cabeza y caballo Dentro del círculo Tres buenas Señor juez Señor juez Esto del torno ya suena un poquito a mecánica No caballo de paso Derecha Derecha Muy bien Y ahora ingresamos Un fuerte aplauso para el torno Ingresamos ahora al caraco del mano izquierda ¿Cómo se forma, no? Vamos a ingresar para cerrar los tres besos al jinete En tres segundos Vamos a hacer el segundo Cierra Vamos por ahí Una Y dos Y tres Ahí Muy bien Muy bien Vamos a mano derecha Claro Tiene que Para entrar, ¿no? ¿Qué pasó con la marinera? ¿Se cansó la banda? ¡Esa banda! ¡Aquí se corta! Muy bien Y ahora es número ocho Así es la marinera norteña Y por supuesto en las coplas dice muchas cosas Muchas gracias Ya cerró el número ocho Y ahora sí Sentada y cejada Señor Muchas gracias Muchas gracias Fuerte los aplausos para allá Y ahora viene Y ahora viene Yom Ibarra Con su postro Don José Al contorno Tres vueltas Mantaro Jauja presente Yom Ibarra En su colegio chalaga Está completando la vuelta Bien, bien, bien Un ejemplo maravilloso Claro El caballo El caballo Al caballo le gusta La marinera Mueve Quinter el caballo Está feliz El caballo está feliz Hace choque equipo Alistar batería Se va bajando la batería Bueno, se alista Se alista el baile de la marinera Con Enrique Condesto Y su amazona Cecilia Guaita Para dar el espectáculo Al respetable público Ejemplar maravilloso Maravilloso Ahora sí Bien Haciendo la prueba La prueba del caracol La prueba del caracol Muchas gracias Muchas gracias Ahora Eso El caballo Colegio ¡Boun! Comenzando las ambas Vamos pues Claro No salís en el contorno Por favor Claro Está muy izquierda Y regresando con el número ocho Ya muy bien Ajá Ay, ay, ay Correcto Impecable Impecable Yo Guibarra Este hay un fito Una promesa Está secada Está secando las manos ¡Bien! Señor, abajo Para el agua ¿Dónde es el aplauso para Yo Guibarra Bien, loco Buenas tardes Arnaldoral con la prueba de gozak ¿Más bien? Byron Gracias por ver el video